vamos a hablar acerca de quién de los señores o mejor dicho del señor cristian cristian lamentablemente cristian el chaval benavente no qué pena lo de benavente la verdad que me da muchísima pena pero bueno hay que hay que entrar a tallar cristian benavente esta vez lo da pepe varela pepe varela da la noticia pepe varela da la noticia y yo muchachos tenía tenía que cuestionarme no no tanto por porque pepe sea un mal un mal este periodista no al contrario pepe es un crack es un muy buen periodista pero lamentablemente este justo sus últimas fuentes como que la de la pérula y otras cosas más pues patinó un par de veces no pero al final bueno se pudo corroborar la información crucé crucé información con lo digo crucé información con mi amigo edu sobrino al cual le mando un abrazo y un saludo al señor de la de los especies grones de la previa a él y bueno como dice ahí claramente cristian benavente está en españa si está en españa ya desde hace una semana porque se someterá a una operación por lesión de la rodilla tras la cirugía el futbolista de alianza lima tendrá una rehabilitación que tardaría entre seis a siete semanas la fisioterapia ayudó pero era necesario este paso les voy a mandar este un le voy a dar una información más concreta acerca de lo que ha sucedido no todo el mundo hoy en día está puta mal nos estafó de la estafa que fue causa mía como robert manuel de la estafa que fue compadre que pasó que me han hecho bueno yo la verdad que la verdad es que no no va por ese lado no va por ese lado en realidad va más por el lado de lo que dice josé soto benavente es un salata salado está salado lo de cristian benavente la verdad que me da me da bastante bastante pena lamentablemente cristian benavente como ustedes todos saben bueno fue pedido expreso de chicho guillermo salas porque porque guillermo salas lo que consideraba importante para su equipo no era una pieza importante no como titular sino como pieza de recambio para chicho salas y era un jugador que bueno sus estadísticas lo decían no un jugador que había jugado era el que más goles tenía en menos en en cuanto a minutos jugados en el equipo era el jugador que más goles había marcado sus estadísticas lo decían sin embargo la lesión del talón de aquil lo tenía bastante jodido bastante marcado al pobre benavente por pobre cristian y bueno da la da la casualidad pues de que bueno si ya se había mejorado con su fisioterapia las demás cosas y bueno había había entrado pues de cierta forma y chicho salas dijo si sano está que venga sano estuvo y llegó alianza vuelve alianza y todo el mundo él pensaba todo el mundo pensaba poder pucha ya vamos a tener a al chaval por fin si con pocos minutos y mermado físicamente nos rindió aquí imagínate mi rey ya ahora con una pretemporada encima ya con con más rodaje con más fútbol con 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 un con más fortalecimiento físico y demás benavente va boom va a volar en la pretemporada va a volar vamos a tener un benavente mejor un benavente de ritmo europeo pero hemos somos tan salados hermano nosotros no él en parte también nosotros también porque nosotros le renovamos a él no fue como se dice por ahí que los hinchas lo pedían no tampoco no va por ese lado chicho salas el dt señores guillermo el chicho salas lo pidió lo pidió al jugador lo pidió y termina viniendo nuevamente lo pidió para su renovación que sucede el señor se termina lesionando la rodilla en la pretemporada intentó hacer intentó hacer fisioterapia para ver si podía mejorar tal parece no era nada complicado pues lamentablemente la fisioterapia no terminó ayudando tanto y ha tenido que viajar a este país a españita acá a tratarse operarse y y que pueda salir bien de de esto no es una limpieza de una lesión del tema de los meniscos no es una rotura ni nada nada más tienen que hacer una limpieza total y luego después de siete o ocho semanas está clean pero qué pasa son dos meses que probablemente en esos dos meses la liga de repente empieza acá en dos tres semanas y el chaval todavía no habrá hecho ni siquiera la pretemporada porque después de eso habría que volver a ponerse a punto hacer hacer todo este tema de la pretemporada y demás entonces es jodido es jodido ya le hemos hecho un contrato a un jugador por todo un año el dt lo pidió obviamente el dt no tiene pues una bola mágica para pensar y saber de que el señor se iba a lesionar y bueno lamentablemente alianza lima está pagando también los platos rotos yo por eso digo yo puse un tuit bastante claro en mi twitter para toda la gente que me quiera seguir es arroba de geocaster lo pueden ver arriba diciendo claramente no sea chichas ahora lo pide no porque fue bajo mi mirando sus estadísticas lo que nos lo que nos dio fueron buenas cosas sano y al 100% esos números se podían hasta multiplicar yo salas tenía en cuenta de que nos iba a servir lamentablemente él tenía que haber hecho una pretemporada con alianza para obviamente fortalecer el estado físico que fue la merma importante que vimos en el 2022 y benavente pues lamentablemente esta temporada no vamos a poder contar al menos ahorita desde el inicio con él porque lo vamos a lo vamos a tener de descanso por lo menos unas siete u ocho semanas casi dos meses dos meses clavados casi por lo que se va a tener que hacer en la rodilla así que bueno eso es básicamente la información que se tiene que se tiene acerca de de cristian benavente una pena no una pena por él porque porque se pensaba se estimaba todo lo que se iba lo que se iba lo que iba a suceder y 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